Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te comparto un trabajo que es muy fácil de realizar y que utiliza tres limones. Con esto vas a eliminar toda la energía negativa que haya a tu alrededor, en tu casa, en tu ambiente, en tu lugar de trabajo, con los vecinos, etc. También sabrás cómo está tu energía, la de tu hogar, trabajo o negocio, y cambiarás todo por buena vibra, por dinero, por abundancia, por más clientes, por trabajo seguro. También te sirve si tienes negocio y la competencia te está quitando los clientes. Lo puedes realizar cualquier día a cualquier hora y no necesita luna. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Tres limones, de cualquier tamaño y color. Un plato, también de cualquier color. Y un poco de sal, de cualquier tipo. Puede ser marina, gruesa, refinada, de mesa o lo que tengas en casa. Primero toma los tres limones y lo pasas por todas las partes del cuerpo, las partes que puedas alcanzar y lo vas a frotar suavemente. De esta forma. Lo vas a pasar por los brazos, por el pecho, por el abdomen, por los hombros, el cuello, la cabeza y también un poco por las piernas. Lo importante es que esté en contacto con la piel. Por lo menos un minuto. Cuando los limones ya estén cargados con tu energía, los vas a partir en cruz, tomas un cuchillo y lo vas a partir hasta antes de llegar al fondo. Así está bien. Lo giras y lo partes en la otra dirección. De tal forma que se puedan abrir como los pétalos de una flor. De esta forma. Harás lo mismo con los otros dos. Lo partes en una dirección hasta antes de llegar al fondo. Y luego lo giras y partes en el otro sentido. Vamos con el tercero. Lo partes. Ten mucho cuidado de no herirte. Hasta antes de llegar al fondo. Lo giras y vuelves a partir. Ahora tomas la sal y le vas a aplicar un poco a cada limón. A continuación lo metes bajo tu cama en el piso o cerca de esta. Si es nuestra limpieza y queremos saber qué es lo que nos está ocurriendo. Si tenemos brujería, mal de ojos, celos, maldiciones, bloqueos, etc. En este momento te explico cómo se van a transformar los limones. Después de que hayan pasado tres días en ese lugar, lo sacas y verás cómo van cambiando. Si el limón se pone seco significa que no tienes nada malo. Ni mala energía, ni brujería, ni malas vibras. Si el plato se llena de agua, de líquido, significa que hay personas a tu alrededor que te tienen mucha envidia y te está bloqueando los caminos. En este caso te puedes bañar en agua con sal durante tres días y luego vuelve a repetir el hechizo. Si a los limones les aparecen puntos negros como si fuera moho, como una especie de polvo oscuro, eso significa que hay brujería. Hay un trabajo formal dirigido hacia ti. En este caso, aparte de bañarte en agua con sal, también te puedes bañar en agua con ruda. Si los limones se llenan de animales o insectos, entonces quiere decir que tienes problemas de salud, que está bloqueada tu energía. En este caso debes buscar la ayuda profesional de un doctor o médico. Y te puedes bañar en agua con ruda o cualquier hoja u otra hierba que desprenda buen olor. Si el trabajo lo quieres hacer para ver cómo está tu hogar o negocio, entonces te pones un guante o metes la mano en una bolsa. Tomas los tres limones y los pasas por las cuatro paredes. Recuerda que también las casas o negocios se pueden enfermar, porque se saturan de la mala energía que algunas personas desprenden, en especial si es negocio, por la cantidad de personas que entran. Después de pasar los limones por tu casa, los partes en cruz, los abres un poco y se le añade un poco de sal. Asimismo colocas el plato en un lugar alto. Puede ser sobre un ropero, la nevera, un estante, el mostrador, el lugar en donde cobras el dinero, etc. Y lo dejas por tres días y sus noches. En este caso, si los limones están secos, entonces todo está bien. Pero si aparecen con manchas, se pudren, con agua o con insectos, entonces repite el hechizo hasta que tu casa o negocio queden sanos y los limones salgan secos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.